Hola, yo soy Patricio Ross de Linta San Nicolás. Estoy trabajando acá en la Ecoagro junto a la gente de los compañeros del Instituto de Ingeniería Rural de Linta en el Campeonato Nacional de Aplicadores. Desde acá los estamos invitando a todos los aplicadores de la zona. Hay un desafío a concretar y es que tenemos que sacar un campeón regional del décimo Campeonato Nacional de Aplicadores. Los estamos esperando y vengan cuando quieran al estande del INTE.